Continuamos, a punto, con Juan Carlos Fernández. Continuamos. Son exactamente las 12.59 minutos, Diosdado Cabello sobre María Corina ha afirmado ella no está en condiciones de negociar nada, porque no es la candidata, pero en todo caso no dice que no van a negociar nada. Así pues que si utilizamos una cosa que es lógica, se llama argumento en contrario, y Diosdado Cabello dice que ellos no tienen nada o que María Corina no está en condiciones de negociar porque ella no es candidata, significa por argumento en contrario que Edmundo González Urrutia se está en condiciones de negociar con el gobierno de Nicolás Maduro. Así pues que esto es interesante cuando le damos este tipo de lecturas a estas afirmaciones en el caso de Diosdado Cabello que las está dando en este momento, las acaba de dar a las puertas de la Corte Suprema o del Tribunal Supremo de Justicia. Adelante, Evelyn. Buscando información acá, Juan Carlos, las informaciones que les tenemos en nuestro portal. Permítanme acá un momento que hoy tengo esta cámara. Bueno, pues sí, vamos a ver. Bueno, nos damos información acá en el portal de... Bueno, lo decíamos acerca de lo que están impulsando las redes sociales, o sea, de las leyes. Está en nuestro portal también Tercer Agus. Escuchábamos a nuestro compañero José Correa destacar esta información y que parte de lo que son los portales están dando de qué hablar el tema de las redes sociales. Bueno, decimos acá, tenemos acá a Nicolás Maduro en cabeza, acto de firmas de acuerdo de inversión petrolera y gasífera con Nigeria. Con Nigeria. Vamos a abrir esta noticia que tenemos acá para hacérselas llegar a ustedes. Si el internet me permite llevarles esta noticia, bueno, la información que conocemos a esta hora es esta. Nicolás Maduro encabezar estos actos de firmas de acuerdo de inversión petrolera y gasífera. A pesar de la situación que está atravesando el país en estos momentos, Nicolás Maduro asegura que todo está planteado para el crecimiento petrolero y gasífero en nuestro país y que con esta firma de acuerdos la inversión se va a ampliar muchísimo más. Entonces, bueno, allí estamos viendo parte de lo que y fotografías del convenio del presidente de la República junto con Bene Oranto Petroleum de la República Federal de Nigeria, el Ministerio del Poder Popular de Petróleo en el Salón Sol de Perú del Palacio de Miraflores suscribieron este acto de firma o este acuerdo. Nosotros somos socios confiables, seguros, de palabra y en Venezuela hay un marco constitucional y jurídico sólido, robusto y estable. Esto lo dice el presidente de la República, Nicolás Maduro, también indicó que celebró estos acuerdos y resaltó que estamos volviendo capacidades para soñar juntos y construir hacia el futuro. Me alegra mucho que ya se esté acelerando el proceso de inversión para la producción de gas desde el Golfo de Venezuela, desde la plataforma del TANA, dos potencias de gas suramericanos, caribeños y mundiales, que muy pronto estemos exportando gas para el África. Imagínate tú, Juan. Gas para el África. Realmente yo no sabía que Nile tenía esas capacidades técnicas y tecnológicas como para explotar gas. El gas del Golfo lo estaba explotando Rexol. No sé si ha pasado algo con Rexol. Ahora, para que Venezuela pueda llevar gas a Nigeria, necesita tener una planta de licuación de gas. En Venezuela no hay planta de licuado de gas. La planta más cercana de licuado de gas está en Trinidad Tobago. Yo entiendo la información, así que sería bastante difícil. A mí me parece como que es un poco iluso esto. No sabemos si este millonario nigeriano va a instalar una planta para licuar gas. El gas no se puede, no se puede, explico, no se puede exportar en forma gaseosa. El se somete a un proceso de congelamiento que lo hace líquido para poder transportar cantidades importantes de gas. Luego, cuando se llega al puerto de destino, se somete a otro proceso de gasificación para poder ser utilizados en las plantas donde se utiliza gas para producir electricidad o en las cocinas de los habitantes de los países o en las empresas. Mira, una noticia que nos llama desde Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Muelino, ha ofrecido asilo político a Maduro en forma temporal en pro de agilizar una solución a la crisis en Venezuela. Si hay que ofrecer nuestro territorio para ser puente, para hacer la transición de salir de Venezuela hacia un tercer país, yo no creo que se pueda quedar en Panamá. Si esa es la cuota de sacrificio que Panamá tiene que hacer poniendo nuestros cuentos para que el señor Maduro y su familia salgan de Venezuela, Panamá lo haría. Expresó Muelino en una entrevista para el programa Café con CNN, que el director de la periodista venezolana Alejandra Ota dijo además que no mantiene comunicación actualmente con el presidente venezolano y destacó que el tiempo para negociar es posible, aunque ahora desafortunadamente van a ponerse en la bandeja temas muy delicados de derechos humanos. Por cierto, alguien me pregunta acá qué pasa si el fiscal emitió una orden de captura en contra de Maduro. El término de Venezuela es un autodetensión. Ahora se utiliza orden de captura. No pasaría nada. Putin tiene una orden de captura y entiendo incluso que Putin va a estar en México en la entronización, en la fundamentación de la nueva presidenta mexicana. Así que nada pasa a menos que llegue a un país que esté dispuesto a detenerlo. Evelyn. Bueno, Antonio E. Carri denuncia agresión verbal por parte de Tarek Williams. Leemos esta nota. Por cierto, estaba muy molesto. Antonio E. Carri, el día de ayer en horas de la noche, donde ofreció declaraciones a los medios de comunicación, que por cierto estaba el canal venezolana de televisión recogiendo sus impresiones. Antonio E. Carri, ex candidato presidencial por la Alianza Lápiz, denunció este jueves 8 de agosto haber sido víctima de una agresión verbal por parte del fiscal general William Saab por introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso contra el proceso de certificación del resultado oficial de estas elecciones que se llevaron el 28 de julio. Abro comillas. Quiero denunciar públicamente que he sido agredido por el fiscal general de la República de manera verbal y que la sala electoral no me permitió defenderme. reclamó con gran enojo o reclamó, perdón, con gran enojo a la salida del juzgado. Además señaló que Tarek William Saab lo acusó de temerario y de haber cometido un agravio. El ex candidato solo introdujo un recurso de revisión constitucional contra el actual proceso impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral, ya que según Ecarri se deben delimitar las competencias del ente comicial y las competencias de la instancia judicial. Ese desorden institucional no ayuda a la democracia, dice Antonio Ecarri, no ayuda al respeto a la voluntad del pueblo venezolano, quien manifestó también que la paz del país no se consigue con el silencio de las calles, sino fortaleciendo las instituciones. Juan Carlos. Mira, acaba de llegar Nicolás Maduro, ya está entrando a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para comparecer en esta segunda ronda de presencia de los candidatos presidenciales ante el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros vamos a identificar exactamente unas siete minutos de la tarde. Retornamos en un momento con todos ustedes. Apunto solidario. Ayudemos a Elni Cabrera. Un dólar para su operación. Un dólar sería de gran ayuda. Toda colaboración cuenta y toda mano amiga será bien recibida. Si deseas colaborar con el señor Egney, sus datos personales se encuentran en pantalla o contactarlo al 0414-966-9317. 0414-966-9317. Gracias a todos por su aporte. Y vamos a hablar de Día Plus también, porque Día Plus tiene para todos un plan de salud.